Hola a todos, en este vídeo os voy a presentar la cámara JVC, el modelo 4K que tenemos disponible aquí en la universidad. Para enseñaros lo básico de esta cámara, lo primero es enseñaros a que tenga una batería puesta en la parte trasera de la cámara. Una vez que tenemos asegurado la electricidad para que la cámara funcione, ya podemos dar el primer paso, encender la cámara. Para encender la cámara hay que apretar un botón que vamos a localizar en la parte lateral izquierda de la cámara. Veis que pone ON, OFF y un pequeño deslizador encima de una pestaña azul que es la que hay que apretar y la que nos libera para poder desplazar hacia delante la pestaña y que la cámara se encienda. Tras unos instantes la cámara se va a encender, podemos abrir el display lateral, tan sencillo como levantar y girar para que veamos bien la imagen. Este es el primer paso. El segundo paso que quiero destacaros es que esta cámara graba con unas tarjetas SD y las tarjetas SD no están por ninguna parte exterior, están en la parte interior. En concreto vais a ver una pequeña pantallita de plástico transparente que si hacemos aquí clic y arrastramos hacia atrás se libera. Son tarjetas SD, la universidad os facilitará esas tarjetas en cámara y lo que tenemos que hacer es formatear. ¿Y qué significa formatear? Significa borrar todo el contenido que hay en las tarjetas. Tenemos que pensar que estas tarjetas las han usado compañeros y alumnos de otras asignaturas y con otras prácticas y es mejor empezar con la tarjeta vacía. Bien, pues para formatear la tarjeta vamos a cerrar esta pestaña de seguridad apretando y deslizando otra vez hacia delante. Vamos a ir a un menú. Para navegar por los menús de esta cámara tenemos que localizar en el display que se abre en esta pantallita tenemos que localizar este botón. Este botón que pone aquí menú. Una vez que apretamos este botón en pantalla nos aparecen diferentes ítems. Tenemos que navegar a través de estos ítems con el siguiente botón que está debajo. Realmente no es un botón, es un jog que podemos mover hacia abajo, hacia arriba, hacia izquierda y hacia la derecha. Y cuando estamos en la opción que más nos gusta hacemos clic hacia adentro. Bien, pues para formatear la tarjeta SD tenemos que bajar hasta donde ponga System. En System hacemos clic hacia adentro en el jog, en el botón jog y tenemos que encontrar este recurso que tenemos aquí que se llama media con tres puntos suspensivos. Hacemos clic en el botón otra vez, nos metemos dentro y nos aparecen dos opciones. Format media y restore. La que nos interesa es format. Hacemos otra vez clic para meternos dentro y nos aparece formatear el slot A o formatear el slot B. En este caso estáis viendo que aparece en gris oscuro slot B. Eso quiere decir que no hay ninguna tarjeta en el slot B sino que está en el slot A. Apretamos el botón para meternos en el slot A y nos sale este botón, este menú de seguridad que nos dice formatear o cancelar. Formateamos y nos aparece esta barra de progreso que está en verde, tardará un poquito en función de la capacidad de la tarjeta. Y cuando termina nos dice pues que se ha completado. Perfecto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Encender la cámara y formatear la tarjeta. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer antes de empezar a grabar es decirle a la cámara que vamos a grabar en 1920 x 1080 25 imágenes por segundo, que es el estándar que usamos en Europa para estas grabaciones. El camino para llegar a este menú es muy parecido al que acabamos de hacer. Damos a menú otra vez, bajamos en el diálogo que nos aparece hasta donde nos sale sistema, system. Y aquí en este caso nos quedamos donde pone record set. En record set volvemos a aceptar, nos metemos ahí y nos aparece otro menú donde nos tenemos que quedar en esta ocasión con record format. Nos metemos dentro de record format y aquí nos aparecen diferentes opciones. Estas cámaras, como os he dicho en la introducción, tienen la posibilidad de grabar tanto en alta definición como en 4K. 4K significa que tiene más de cuatro veces la información de la alta definición. Así que, o bien lo dejamos en HD o bien lo dejamos en 4K. Para este primer uso lo dejamos en alta definición, high definition, HD. En formato, lo vamos a dejar en QuickTime. Esto no es ni más ni menos que un archivo contenedor. En sí mismo no es ningún códec de grabación, sino que nos dice dentro de qué sistema de archivos vamos a grabar. Un QuickTime es muy buena elección para trabajar luego con los ordenadores de la universidad. Resolución. Como hemos dicho, en este caso al dejarlo en alta definición, la opción que nos interesa es 1920 x 1080. Aceptamos. ¿Cuántas imágenes por segundo? En Europa nos regimos por el estándar de 25 imágenes progresivas. Así que ese es el estándar que vamos a usar en nuestra grabación. 25P. Y por último, nos aparece el bitrate. El bitrate o tasa de datos por segundo, en este caso la cámara, nos ofrece tres opciones. 35, 50 y 50 con más calidad. Como es el primer tutorial y son los primeros pasos con la cámara, nos basta con dejarlo a 35 megas por segundo. Aceptamos. Y ya para salirnos de todos estos botones, de todos estos menús, le damos directamente a menú. Nos sale la opción de aplicar. Aplicar. Aceptamos. Otro menú de diálogo donde nos aparece por favor espera. Y no os asustéis. Lo normal después de hacer esto es que la cámara se apague. Se apague y se vuelva a encender sola. Esto nos va a llevar más o menos unos 20 o 30 segundos. Hay que pensar que la cámara se está autoconfigurando después de todos los ajustes que hemos hecho. Tras estos instantes la cámara vuelve a estar operativa y ahora sí con los menús y los ajustes que le hemos puesto.